¡Suscríbete al canal! Yo voy a casa de Alberto para estudiar. Sí. Sí. Son las ocho. Bueno, adiós. ¿Dónde está Abby? Abby es en el patio. Los platanos son muy horribles. Ay, tengo hambre. No, no. Sí, sí, tengo hambre. Aquí. Sí. Sí. Esteban. Un momento. Esteban. Sí. Los platanos son muy horribles. Sí. Sí. ¿Dónde está Alberto? Aquí, aquí. ¿Qué comen y bebe? Yo como... manzanas. Esteban? La en vez que está. Abby. Yo como chocolate. ¿Qué comen y bebe? En almuerzo, yo como manzanas y naranjas. ¿Y tú? Yo como hamburguesa. No, no debes comer hamburguesa para mantener la salud. Hamburguesa es muy bueno. Ah. Chocolate. Yo comer chocolate. Comer manzana. Gracias. Alberto, Alberto. Sí. Pero tú bebes más refrescos. Sí, sí. Bebes beberte blanco. Para mantener la salud. Sí, Esteban. Sí. Hola, Tano Tano. Hola. ¿Qué te gusta hacer para mantener la salud? Me gusta practicar botes. Bueno, bueno. Abby. ¿Qué hora es? Son las 7 y media. ¡Son las 7 y media! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.